Hablamos de Villa Carlos Paz, hablamos de la temporada 2020, de lo que está pasando en la Villa Serrana y sus obras de teatro. Más de 60 espectáculos se están presentando en este verano y ahora nos vamos a ubicar con los números de ADET. ¿Cuántos espectáculos forman parte de este nuevo ranking? Serían 5 el Top 5 que presenta semana tras semana según la recaudación de cada sala. En el primer puesto se encuentra Flavio Mendoza nuevamente con un estreno o un velorio. En el segundo puesto atrapados en el museo que es el espectáculo de Pedro Alfonso y un gran elenco en el Teatro del Lago. En el tercer puesto que estaba el Flaco Pailos ahora se encuentra Perfectos Desconocidos que está en el Teatro Melos con Fabián Vena, Iliana Calabró, Romina Gaetani y un elencaso. En el cuarto puesto sí se encuentra el Circo del Flaco Pailos, bajó, descendió un puesto. Y en el quinto y último se encuentran los chicos de Camilo y Nardo que ya confirmaron que tras la temporada van a separarse. Dejan de ser este dúo cómico que la verdad la viene rompiendo. En su mejor momento deciden finalizar con esta dupla. Estos son los números de ADET de esta semana. Lo vamos a estar actualizando aquí. Así que seguinos. Gracias. Gracias.